Hachan pedazos, no lo quisiera decirte, no te he olvidado. Te ha pasado tanto tiempo desde el día que te fuiste de mi vida y no asustó entenderte. No sé si fue mi culpa, de cosas que hice daño, se convirtió en mi corazón. No sé si fue mi culpa, de cosas que hice daño, se convirtió en mi corazón. No sé si fue mi culpa, de cosas que hice daño, se convirtió en mi corazón. Mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarte, es un veneno que aún te quiero, que aún te quiero. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu recuerdo viene a molestarte, es un veneno que aún te quiero. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu recuerdo viene a molestarte, es un veneno que aún te quiero. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu recuerdo viene a molestarte, es un veneno que aún te quiero. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu recuerdo viene a molestarte, es un veneno que aún te quiero. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, tu recuerdo viene a molestarte, es un veneno que aún te quiero. Mi corazón, mi corazón, mi corazón,